Mira aquí te muestro los resultados que vas a tener, poniéndole solamente a tu parra o árbol de uvas, poniéndole dos fertilizantes orgánicos, estos dos y lo tenemos en maceta y el árbol mide más o menos como un metro veinte, ahorita te lo voy a mostrar, mira nomás este en veintidós días, todo lo que ha crecido eh, y lo tiene retoños por todos lados, mira que le van a salir más guías, mira, solamente con esos fertilizantes, aquí ya va otra, así vas a tenerlo y llenos de uva rápidamente, miren amigos aquí les voy a mostrar en este video que les pongo yo a mis parras, miren para que tenga tanta producción y como es para que se nos de, aquí estas ya se marchitaron porque salí unos días y pues ni modo se pasa tiene que estar uno al pendiente de las plantas, pero todavía tenemos todas estas, miren, y el arbolito está pequeño, miren, estas también ya se me, ya se me andaban pasando pero de todas maneras así las vamos a consumir, las vamos a salvar y las vamos a consumir, miren el arbolito mide más o menos como un metro treinta más o menos y lo tengo en esta maceta, miren, entonces aquí lo que hacemos yo más o menos por cada mes, mes y medio aquí tengo lo que les pongo, miren con estos dos fertilizantes logramos estos resultados y este árbol los aquello de esta parra, los aquello de de otra que tenía un codito que ya les he mostrado en los videos como hacerle ahorita les voy a mostrar rápidamente ahí tengo ya otros listos para sacarlos ya después los pongo, ya una vez que los saco los pongo así en una maceta así como este, lo voy a plantar en en una parte que ya tengo donde lo voy a plantar para que se desarrolle y crezca grande, miren, ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo rápidamente y cómo echarle el fertilizante y todo eso ahorita les voy a mostrar así miren en cada palo de estos que quiero sacar le pongo una bolsa con tierra la amarro así y ya pues ahí en raiza después ya nomás le corto en la parte de abajo y ya lo pongo en una maceta así como se lo estoy mostrando y pues miren vamos a aplicar los fertilizantes este es excremento de gallina ya seco ya tiene más o menos como dos dos meses más o menos seco expuesto al sol y ya lo tengo listo para aplicarlo una... bueno vamos a aplicarlo este lo podemos aplicar por cucharadas en este caso que que lo tenemos aquí en maceta lo podemos aplicar por cucharadas ¿por qué? porque la razón de que sería en cucharadas para no exceder y pues no se nos va a echar a perder nuestro árbol nuestra planta en este caso para el tamaño de la maceta y el tamaño del árbol voy a aplicar unas cuatro cucharadas más o menos no les digo yo que le apliquen más y eso por la razón de que todo cuenta el clima como es donde ustedes viven y todo eso aquí pues es caliente muy caliente y ahorita estamos en en tiempo de calor entonces solamente le aplico ese si ustedes hace menos calor pues le pueden aplicar un poco más o ya en tiempo que no es tan caliente pues se le puede aplicar un poco más también le vamos a aplicar lo que son las cenizas cenizas de leña limpia este le aplicamos unas tres o cuatro cucharaditas todo esto va a ayudar a echar flores para que eche mucha uva y a crecer miren vamos a echar cuatro cucharaditas les digo todo depende de donde ustedes vivan y con esto así pues si ustedes miran que se quiere como poner triste el árbol entonces echenle menos porque si no pues se les va a quemar entonces con esto van a lograr pues tener estos resultados miren nomás miren que preciosas uvas miren estas no hombre están bien dulcitas déjenme las muestro están bien dulces les digo pues aquí hasta se están haciendo pasas pero ahorita las voy a cortar todas bueno casi todas todas estas todas las moraditas nomás voy a dejar esas verdes para que se maduran les digo pues yo salí si no está uno al pie de sus plantas de uno pues no en vez se las descuidan y eso ya estas muchas se deberían de haber arrancado y más aparte me le dejaron de no me le echaron agua como debería de ser la tierra la tierra tiene que ser así miren con palitos para que tenga buen drenaje de agua y un poquitito de arena le pueden regular un poquito de arena nomás no le arena fina un poquito le revuelven para que agarre los minerales y esto de los palitos es para que drene bien el agua pero al mismo tiempo va a mantener algo de humedad entonces les digo pues tienen que estar como dicen al pie del cañón para poder tener buenos resultados ahorita les voy a mostrar a otros que tengo ya también miren aquí tengo este este también le tengo puesto estos palitos para poder irlos sosteniendo esta es lo que viene siendo la planta y aquí se las voy a mostrar miren que tan rápido ha crecido esta pena la puse aquí hace como 22 días y miren nomás ya mire ahí más o menos que será como un metro 20 entonces está y le van saliendo más guías miren está rápido pues nos va a cubrir todo este pedazo aquí lo que voy a hacer voy a meter una telita de esa de la de pollos ahí para poderla ir amarrando enredando tengo esta y tengo esta otra miren esta iba muy muy malecito pero ya le puse su fertilizante y aquí estamos viendo los resultados miren no creen que este es el palo no el palo lo que viene siendo la planta es esta que está acá pero aquí así miren a ver ahí así se ve que le vienen brotando ya sus nuevos brotes sus nuevas guías y estas pues de aquí un mes más o menos se van a disparar a crecer entonces pues les digo estoy poniendo estas dos puse la otra que les enseñé y esta esta estaba les digo media carteadona pero ya se agarró y miren más o menos le mantengo húmeda la tierra vean un poco humedecita y esta como por ejemplo ahorita como está el clima unos dos días más y le voy a poner agua otra vez siempre vengo y le rasco así y le escargo y ya miro y si la tierra ya está como ya queriéndose secar le pongo un poco más de agua y este el cajetito está chiquito miren nomás le lleno aquí así le lleno ahí de agua y con eso es suficiente pero estas estas secas lo que voy a hacer se las voy a cortar miren aquí y ahí viene ya brotando otro nuevo retoñito miren que va a venir siendo una guía y bueno si es como le hacemos déjenme les sigo mostrando esta es la otra miren inclusive ya le vienen brotando más guías aquí de aquí se disparan a crecer miren avientan guías por todos lados miren voy a amacizar mucho mejor pues bueno amigos del youtube espero que mi video les haya gustado si les gustó el video ponganle que les gustó el video suscríbanse en mi canal y recuerden mi facebook es ciencia de felipe muchas gracias